Bienvenido a la primera pirámide de Sneferu. El periodo más brillante y creativo en la construcción de monumentos funerarios de Egipto comenzó con el largo reinado de Sneferu, el primer rey de la dinastía cuarta. El diseño de monumentos funerarios pasó de la pirámide escalonada a la de caras lisas como consecuencia de la evolución de las técnicas de construcción. El primer intento del nuevo diseño fue la pirámide de Meidum. Aunque el monumento de Sneferu comenzó como pirámide de siete escalones, luego se cambió a ocho. En la fase final de la construcción se rellenaron los escalones y se aplicó una cubierta exterior para conseguir una superficie lisa. Sin embargo, el recubrimiento liso no proporcionaba suficiente sujeción y los cimientos no eran muy sólidos. Así que las bases de los cuatro muros de soporte externos cedieron haciendo que las paredes se deslizasen hacia abajo. Aunque la pirámide de Meidum fue abandonada a causa de los fallos en su diseño, incluía otras innovaciones que pasarían a la posteridad. Además de las caras lisas, fue la primera vez que se construyó un pavimento ceremonial desde el valle hasta el templo de la pirámide. Otra novedad fue la cámara funeraria, que ya no estaba en el fondo de un pozo, sino por encima del nivel del suelo. Este cambio marcó el inicio del sistema de tres salas. Elf yot jogador Elf yot lo suyo Elf yot yot lo sufrimiento Elf yot lo suyo Gracias por ver el video.